Buenas noches para todos los oyentes de Radiónica. Mi nombre es Ricardo Floriano, ex cantante de FIKE Banda, de Ritual, y actualmente cantante de Hades, banda que se encuentra en este momento en grabación. Estoy grabando también mi proyecto personal, que se llama Feel Connections, del cual el primer sencillo, que se llama Caerse, va a salir aproximadamente en unos 30 días, ya se podrá estar difundiendo por todas las emisoras de Bogotá y del país y de Latinoamérica. Los invito, estoy como Ricardo Floriano en Facebook, ahí me pueden encontrar para que estén pendientes de este proyecto y contar con su apoyo. Muchas gracias.